Oiga, pues había un, había un chiste de, de un toro que ya estaba muy viejo, ya estaba muy viejo, entonces el dueño la llevaba muy bien con él y no quería mandarlo al rastro, y el toro se llamaba Fernando y le dijeron Fer, le dijeron Fer al toron, cabrón, y entonces pues le dijo, le dijo el dueño al toro, oye cabrón, le dijo, pues ya estás muy viejo, dijo, las vacas andan alborotadas, dijo, y tú ya no puedes, dijo, este, voy a meter otro y quiero que te portes bien. Y, 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 y no te voy a llevar, no te voy a mandar pa'l rastro. Y no, pues, metió otro toro nuevo, metió otro toro nuevo. No, no, más donde metió otro toro nuevo, no, hombre, agarró la primer vaca, chingada, y luego dejó esa y agarró otra, y agarró otra. No, al decir tres, empezó el toron Fernando, cabrón, en la orilla de un mogote, en la orilla de unos chaparros, a cornar, a cornar el monte, y a abramar, y echarse tierra. Y fue, y le dijo el, el, el viejón, oye, oye Fer, te dije que te portaras bien, cabrón, te dije que te portaras bien, y te estás portando mal. Y no, le dijo el toron, Fer, no, dijo, lo, lo que pasa que sí me porto bien. Dijo, no, más que estoy haciendo pedo, estoy haciendo pedo, dijo, estoy haciendo guato, dijo, para que mire ese cabrón, dijo, que soy toro, dijo, no, aquel que soy vaca y me distingue también. Porque si fue la chingada, llevaba corte parejo, llevaba parejo, dijo, no, dijo, no, más para que me distinga, que soy toro. Ah, chingan, hombre, salen tantas cosas.